Consuelo Frank es una actriz mexicana nacida en Arteaga, Michoacán, el 25 de abril de 1912. Muere el 31 de marzo de 1991. Fue una actriz mexicana notable en la época de oro del cine mexicano como actriz de reparto. Consuelo Frank debutó en el medio fílmico nacional con un breve papel en La boda de Rosario en 1929 de Gustavo Sáenz de Sicilia para luego iniciarse en el cine con sonido en el papel estelar femenino de Tierra, Amor y Dolor filmada en 1934 por Ramón Peón y Julián González para la empresa Atlas Films. Entre 1934 y 1943 Frank participó en 19 películas en calidad de protagonista o haciendo papeles secundarios e incluso fue llamada por la meca del cine para trabajar en Rosa de Francia en 1935 de Gordon Willis cinta producida por la Fox Films Corporation en el que actuó al lado de Rosita Díaz Jimeno Julio Peña Antonio Moreno director de Santa en 1931 y Don Alvarado y quien tendría su estreno en el cine principal de la capital mexicana. Frank protagonizó las cintas Clemencia en 1934. Su trayectoria fílmica sufrió dos interludios de 1943 a 1947 y de 1948 a 1951 que la mantuvieron alejada de los sets a los que retornó para interpretar papeles en las tres perfectas casadas en 1952 de Roberto Gabaldón el mártir del calvario en 1952 de Miguel Moraita. Así que antes de fallecer en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1991 Consuelo Frank trabajó también en la televisión y en papeles de refuerzo pero la mantuvieron activa en el medio artístico. Su carrera fue un ejemplo de profesionalismo en los sets y escenarios y de compromiso con las causas artísticas del país.